Desde el profesorado y la licenciatura en matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se brindó una capacitación para estudiantes avanzados y egresados de estas carreras sobre herramientas tecnológicas para ser aplicadas en la docencia. El curso está contextualizado principalmente en una materia que tiene el profesorado que es tecnología de la matemática que consta de hacer una planificación de aula utilizando tecnologías. Entonces, basándonos en eso, hemos buscado a otros chicos que hayan rendido el examen de esta materia que tengan una planificación hecha y aprobada para que vengan y junto con nosotros den este curso presentando el software que han utilizado con actividades para que puedan ser aplicadas. Además de esto, también se ha extendido a lo que sería la licenciatura en matemática, a la común y el ciclo de complementación porque hemos visto muchos casos de chicos recibidos de licenciados que al final se terminen dedicando a lo que es la enseñanza en matemática. Entonces, por ese lado, hemos visto que también les puede servir al profesorado y a la licenciatura. Eso va a ser nuestra meta, digamos, que al terminar este curso ellos puedan contar con algunas herramientas tecnológicas que les permitan a ellos construir sus propias clases y, bueno, apostar siempre a la creación de contenidos digitales, a utilizar plataformas virtuales. Algunas de ellas se van a poder hacer utilizando entornos digitales, más que nada con el celular y utilizando otro software que lo van a ver en el transcurso de estos cinco encuentros.